Hola compañeros docentes, pues a mostrarles más o menos como está el archivo para que editen las calificaciones. Y como siempre les digo, los invito a que visiten, naveguen por la página y nos regalen un me gusta. Cuando tengan el archivo, que por el momento no hemos hecho el de primer grado y me llevó bastante tiempo. Si funciona y les gusta, pues hago de primaria, secundaria y de preescolar, no hay problema. Bueno, lo abren, cuando lo abren les puede aparecer así ya con los campos estos como azules o así, simplemente con este botón, le dice resaltar, le dan clic a resaltar y se ven los campos azules y esos campos azules significa que uno puede escribir. Por ejemplo aquí empezamos 2014-2015. Ajá. Y luego el apellido, no sé. Lo importante aquí es que no importa cuánto escribas, el texto se redimensiona en tamaño. Ajá. No hay un nombre pues tan largo, pero así es, redimensiona en tamaño. Ok. O sea que no se preocupen, que no vaya a caber el nombre o la cur, o los datos de la escuela, el grupo, el turno, o el centro de trabajo. Ok. Entonces, bueno, luego sigue esto, va a ser 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 promedio 820 también se puede poner 8.2 si quieren la calificación que ustedes quieran ok y es lo mismo por ejemplo aquí dan clic se marca y se desmarca por aquí y quiero ver más o menos cómo me está quedando le vuelvo a picar aquí y así se vería a la palabra de imprimir creo que es muy interesante luego aquí la escritura por ejemplo el niño tiene dificultades etc 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 si se fijan ustedes pueden escribir lo que gusten independientemente se va a hacer del tamaño ahora sí que sea necesario igual en los tres y aquí también van a ir marcando las casillas ok un folio si quisieran tener digamos una copia parecida a claro y claro esto no más es para ayudarles no son formatos oficiales sólo es para ayudar a tener algo un borrador a la hora que lleguen no al final al final no nos informa las casillas os voy a hacer todas las casillas al final y no se si se imprime en formatos oficiales cosa que no recomiendo bimestre 1 asignatura español español y matemáticas y etcétera etcétera observaciones específicas y recomendaciones ok entonces otras recomendaciones más este 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 nombre y firma etcétera así como la fecha ok entonces quedaría más o menos así este me desculpe con celular este hecho lleno ya no le doy clic archivo guardar como por así decirlo de primaria le puedo poner por ejemplo adolfo lo cierro para que vean entonces aquí tengo mi primaria en blanco y aquí tengo la que está llena y puedo modificar el momento que yo guste entonces si les sirve si les gusta a los demás háganmelo saber con sus comentarios suscribiéndose o por el formulario de contactos y ojalá les guste también una recomendación en computadoras que son un poco que no tienen mucha memoria ram ni tarjeta gráfica muy buena puede que se trabe o sea lento el proceso mi computadora pues nada bien pero ojalá les guste saludos como siempre les digo realmente me gusta chaito cuídense